Hola, soy R. R. López y hoy vengo a hablarte de uno de mis libros de los mitos de Chulú favoritos. Hola, hoy vengo a hablarte de uno de mis libros de los mitos de Chulú favoritos. Se trata ni más ni menos que el horror que nos acecha, también conocido en inglés como Strange Eons, extraños eones, por una frase que tiene el Oscras que dice que no está muerto todo lo que yace eternamente y con los extraños eones incluso la muerte puede morir. ¿Y por qué se llama así? Pues porque el autor en este libro hace un homenaje a Lovecraft y a su obra. Este es el autor, Robert Bloch, que es uno de los pocos escritores del círculo de Lovecraft que logró la fama y logró vivir de escribir bastante bien porque, entre otras cosas, escribió el libro Psicosis en el que se basa la película de Alfred Hitchcock, que a su vez se basa en la historia de un asesino en serie real que era Ed Gein. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de este libro. Este libro lo encontré de saldo, el Corte Inglés está deshaciendo de un fondo que tenía de libros antiguos, yo creo que este libro ya estará descatalogado y no sé si alguna editorial lo habrá reeditado, pero a mí me llamó la atención la portada. Entonces lo compré y yo pensaba que esto era un hombre lobo. Pero claro, luego empecé a leer el libro y vi que en realidad esto es... Lo que pasa es que el aspecto que le dan a la criatura no se parece mucho, pero es el cuadro ni más ni menos que el modelo de Pickman. El modelo de Pickman, no sé si lo sabéis, es uno de los relatos más famosos de Lovecraft que habla de Richard Apton Pickman, que es un pintor que pinta cuadros muy horribles. Y una persona empieza a investigar porque desaparece y descubre que en realidad algunas de las criaturas que pintaba en sus cuadros eran en realidad criaturas reales que posaban para él, por eso se llama el modelo Pickman. Y una de estas criaturas era un ghoul, que los ghoul son espíritus necrófagos de la cultura arábiga, principalmente islámica, que eran como una especie de espíritu antropomorfo que vagan por los cementerios devorando carne humana y restos de cadáveres. Entonces, bueno, pues el libro arranca con un hombre que sin darse cuenta compra el modelo Pickman y descubre una serie de historias en las que va viendo que en realidad todo lo que Lovecraft planteaba en su escrito era verdad y era una forma de avisarnos, pero de manera encubierta sobre la existencia de los primigenios y sus servidores que querían desatar el mar sobre la Tierra. Entonces el investigador empieza una trama que le va llevando a lo largo de un montón de sitios que están relacionados con los principales eventos del universo, los mitos de Chulú, y además sirve para dar un repaso a las principales obras de H.P. Lovecraft, con lo cual es un gran homenaje de Robert Bloch, que Robert Bloch fue discípulo de Lovecraft, es decir, fue corresponsal suyo, se escribía en carta y siendo un muchacho empezó a enviarle a Lovecraft sus relatos y Lovecraft se los corregía, le animó a seguir escribiendo, e incluso tenían una ploma en la que Lovecraft escribió un relato en el que Robert Bloch aparecía como Robert Blake y moría, y luego, para devolvérsela, pues Robert Bloch escribió otro relato en el que el protagonista era un trasunto literario de Lovecraft que también moría. Así, Lovecraft escribió El morador de las tinieblas, en el que un avatar de Nian Lato Tepa acababa con la vida de Robert Blake, que era Robert Bloch, y Robert Bloch, para devolvérsela, como contaba antes, escribió El vampiro estelar, en la que, pues bueno, la criatura esta, El vampiro estelar, acababa matando al trasunto literario de Lovecraft. Para mí es uno de mis libros favoritos porque, al contrario que muchos libros de los mitos que son un poco lentos, o en los que la ciencia se precipita al final, pero al principio la cosa es un poco lenta, este es muy dinámico, está lleno de sorpresas y referencias a los mitos, y la verdad que a mí me encantó, me gusta la forma de escribir que tiene Robert Bloch, y me parece un buen libro de los mitos, aunque bueno, con este tema hay gente que es muy exquisita y esto, pues para gustos colores. A mí personalmente es un libro que me ha gustado mucho, vamos, de hecho es de mis favoritos. Cualquier día te hablaré de mi otro libro favorito de los mitos de Chulu, pero hasta entonces, pues te tendrás que quedar con la intriga. Bueno, espero que te haya gustado la reseña, que te haya gustado el vídeo. Si te gusta, dale a like, suscríbete al canal, dale a la campanita esa para que te lleguen todas mis notificaciones, y si quieres seguirme en redes sociales, ya sabes que tengo cuentas como RR López en Twitter, Facebook, Google+, Instagram, y también te puedes pasar por el blog, que suelo escribir... El blog, jeje, Robert Bloch. Suelo escribir... Vaya mierda de chiste. Suelo escribir sobre temas de los mitos de Chulu, literatura de humor, literatura de terror en general, y bueno, y ya sabes, suscríbete, si te suscribes al blog, te puedes llevar de regalo mi primera novela, Historias que no contaría mi madre, que es una novela que mezcla el humor con el terror, y también podrás participar en sorteos de libros y otras cosas exclusivas para suscriptores que suelo hacer en mi lista de correo. Gracias. 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 Gracias.